Música Miércoles 10 de abril, bienvenidos a Informativos Mancha Centro de Campo de Criptana. Con motivo de las inversiones destinadas al plan de sostenibilidad, David Broceño pudo presenciar las obras que se están llevando a cabo en Campo de Criptana. Ayer, el subdelegado de Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, conoció junto al alcalde Santiago Lázaro, las obras de accesibilidad de la Sierra de los Molinos, enmarcadas dentro del plan de sostenibilidad turística en destino de Campo de Criptana. Esta acción está englobada dentro de los planes de sostenibilidad en destino promovidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que también participan otras administraciones, y lo que están buscando es conseguir avanzar en la mejora de la competitividad, también conseguir que sea a través de un sistema de un turismo que sea sostenible, y también conseguir un incremento en la capacidad del desarrollo de la cohesión territorial. Contamos con un total de 15 planes, de los cuales la provincia tiene 7 planes de sostenibilidad, con un total de 19 millones de euros. En el caso del plan de sostenibilidad turística de aquí, de Campo de Criptana, consta de cuatro ejes relacionados con la movilidad sostenible, con la preservación y la conservación del patrimonio cultural, la gestión del turismo de manera sostenible, y el poder desarrollar distintos productos turísticos. El Airem Fest, que es un festival de música y vino, o también las catas que se van a iniciar próximamente y que ya ha habido otras ediciones, que no solo son de vino, son de muchos más productos. Las rutas nocturnas, que quiero recordar que empiezan el próximo 19 de abril, ya con carácter estable hasta el mes de octubre. O, por supuesto, el Tren de los Molinos, que viene en turismo de Madrid, y que yo creo que aporta mucho aquí a la comarca de Campo de Criptana. Este plan de sostenibilidad turística, quiero destacar que está cofinanciado en un 39% por el gobierno de Pedro Sánchez, en un 50% por la Junta de Comunidades, y también en un 11% por el Ayuntamiento de Campo de Criptana, con una inversión total de 1.360.000 euros. Y también quería contarles hoy, trasladar, los planes deportivos sostenibles. En total, en Castilla-La Mancha, hay un total de inversión de 2,2 millones de euros, con 16 planes, y aquí en la provincia contamos con cuatro planes. Manzanares, Tomelloso, Valdepeñas y, por supuesto, Campo de Criptana, con una inversión de 50.000 euros para la digitalización de la piscina cubierta. Creemos que es importante este enfoque de turismo sostenible, enfocado también en el deporte. Podemos destacar el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez, de la Junta y del Ayuntamiento, que lo que van a hacer es poner en valor esta tierra de gigantes, que vamos a conseguir un avanzar en el progreso y en la sostenibilidad turística de Campo de Criptana, y yo creo que entre todos construimos un mayor progreso, sostenibilidad. Conseguimos mejorar el potencial socioeconómico de la comarca, y, sobre todo, mantenemos este entorno fantástico de una manera sostenible para que el turismo, de verdad, traiga valor y traiga riqueza a esta tierra. Muchas gracias. Y no queríamos perder la ocasión también de que visitases Campo de Criptana, de que conociese de primera mano en lo que se está trabajando, en lo que se lleva trabajando en los últimos años, gracias, por supuesto, al gobierno de España, pero también al acuerdo con otras administraciones. Si nos ponemos de acuerdo, salen inversiones potentes. Y aquí, este caso donde nos encontramos, es un caso de éxito, precisamente de acuerdo entre tres administraciones, el gobierno de España, una implicación muy importante, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Campo de Criptana, para conseguir casi 1.400.000 euros, que para un pueblo como Campo de Criptana, supone un efecto transformador sobre el turismo y sobre los recursos turísticos. El turismo requiere de una estrategia, que estamos llevando a cabo en los últimos años, que la palanca, el elemento que nos permite transformarlo, es sin duda el plan de sostenibilidad, y en el cual estamos poco a poco mejorando, pero reconociendo a la vez que queda mucho por hacer. Este camino, esta obra de accesibilidad que hemos hecho, que es lo más visible y que en poco tiempo se va a inaugurar, supone un camino que ha renovado la imagen, que mejora la accesibilidad y que supone ese desarrollo de una estrategia a medio o largo plazo, en la cual tenemos que participar, no solo las corporaciones que estamos ahora, yo como alcalde, sino todas las siguientes, gracias también al acuerdo con otras administraciones. Hemos tenido una reunión previa también, donde aparte de tratar todo lo que supone el plan de sostenibilidad en la mejora de los recursos y en los nuevos productos, también tratar algunos elementos de competencia estatal, como es la seguridad, Criptana es un pueblo tranquilo, siempre lo ha sido. Es cierto que en los últimos meses, durante el último año, ha habido diferentes sucesos que nos han preocupado, pero quería agradecer, y lo dije también a la última Junta de Seguridad que hicimos en Semana Santa, a la Guardia Civil especialmente, su implicación a la subdelegación del Gobierno, a la implicación directa del subdelegado, la cual hemos hablado precisamente de estos casos en diferentes ocasiones, para que nuestros pueblos sigan siendo lugares tranquilos donde vivir y donde seguir, desde luego, creciendo de la mano de las instituciones, como es el caso. Este domingo, la parroquia celebró la Eucaristía por todo lo alto, acogiendo a cientos de criptanenses en la Plaza Mayor. Este pasado domingo, se completó el calendario de actividades de resurrección que la parroquia había preparado. A las diez y media de la mañana, todas aquellas personas que quisieron, realizaron un trayecto de peregrinación, desde el Cristo de Villajos, hasta la Plaza Mayor. Una vez allí, a las doce del mediodía, dio comienzo la Eucaristía de la mano de Trinidad Gallego. Desde aquí queríamos, desde este medio, agradecer la implicación del excelentísimo Ayuntamiento por su ayuda, por su implicación desde el año pasado en lo que le proponemos con la Semana de la Parroquia y, por supuesto, también a todos los grupos parroquiales y todas las personas que, desinteresadamente, son las que hacen posible que esto salga adelante para el bien de todos. Hay más de todos los grupos parroquiales, cada uno, en la medida de sus posibilidades, tienen asignada una tarea, desde la peregrinación, colocación de sillas, la recogida, el reparto de la paella, la barra... Y así es como salen las cosas adelante, cada uno aportando su grano de arena y entre todos y para todos. El martes tuvimos una actividad para trabajar entre todos los grupos parroquiales, que prácticamente el salón parroquial estaba lleno. Luego, al día siguiente, la actividad, la charla de primer anuncio, pues también estaba prácticamente lleno el salón y una actividad que ha gustado mucho es lo de las 24 horas con el Señor, que también cada grupo parroquial se ha implicado, asignándosele un turno y rezando por otros hermanos de la parroquia. El jueves tuvimos la película Nefarius, que estaba todo el teatro lleno, y el viernes, pues el concierto de la hermana Glenda, que también tuvimos la suerte de contar con su presencia. Pudimos estar rezando con el Señor junto a ella y una actividad que ha gustado también bastante. El sábado en la peregrinación han participado 94 peregrinos yendo al Cerro de los Ángeles en el año jubilar y la visita guiada al monasterio del Escorial. Y hoy, pues como colofón, celebra la resurrección, la fiesta de la resurrección, pues con la Eucaristía en la Plaza Mayor y con la comida, con la paella gigante, que vamos a alcanzar unas cifras de 600 personas. Estamos muy satisfechos y muy contentos de esta segunda semana de la parroquia que hemos organizado. Que toda la gente caiga en la cuenta de, a pesar de los inconvenientes y las dificultades que surgen después de la Semana Santa y el Día de la Virgen, pues el llevar a cabo esta semana de la parroquia en estas fechas, pues es también complicado. En estos ocho días, pues toda la Iglesia es como una explosión de júbilo, de gozo, de alegría, de saber que Cristo ha resucitado y Cristo está vivo y que da sentido a la Iglesia y a la vida de todos los cristianos. Y yo creo que algo que hay que resaltar y que es el tesoro, la perla preciosa que tenemos en la Iglesia, es Jesús Eucaristía, el que está en el Sagrario, el que nos espera cada día, el que nos escucha, que es el tesoro más preciado que lo tenemos todos los días y que el hecho de caer en la cuenta de que todos los grupos y todas las personas que a nivel voluntario han participado y que hemos rezado los unos por los otros con nombre y apellidos, ha sido una iniciativa que merece la pena repetir. Muchas gracias a todos los que habéis participado en esta semana y ojalá que sigamos avanzando en esta línea. Gracias a todos. Desde el año pasado y según la ley, si tienes gatos como mascotas, estos deben ser esterilizados antes de los seis meses de edad para evitar la reproducción incontrolada y por ende el abandono. Desde hace unos meses, la Unión Provincial de Asociaciones Método CER es una realidad y está en pleno funcionamiento. Está constituida por casi 20 asociaciones que trabajan por la protección y el bienestar de los gatos comunitarios. Esta federación confía en mejorar la implantación del método de captura, esterilización y retorno en los municipios de la provincia, Campo de Criptana, entre ellos. La federación persigue difundir los beneficios del control ético de las colonias felinas a través del método CER, frente a la propagación constante de ideas preconcebidas y erróneas sin base científica. A partir de este viernes comienza un año más la ruta Criptana bajo las estrellas, una oportunidad para conocer el patrimonio de la localidad. Un año más, a través de la Concejalía de Turismo y la empresa Enclave Cultural, se pone en marcha Criptana bajo las estrellas, del mes de abril hasta septiembre. Un recorrido por el albaicín cristalense y la Sierra de los Molinos, conociendo su historia y curiosidades bajo el manto luminoso de las estrellas. Las próximas citas más cercanas serán el viernes 12 y el 26 de abril, a partir de las 20-30 horas. Si quieres disfrutar de nuestro patrimonio, esta es tu oportunidad. Puedes inscribirte en el siguiente correo, rutasnocturnas.com campodecristana.es o al WhatsApp 6307-61674, indicando tu nombre y fecha a la que quieres asistir y el número de personas. La inscripción es gratuita. El punto de partida está situado en la Cruz de Santa Ana. Puedes consultar más información en la Oficina de Turismo de Campo de Cristana, situada en la Sierra de los Molinos. Esta actividad, Cristana Bajo las Estrellas, está acogida al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en Campo de Cristana, a través del Gobierno de España. Victoria en casa del Club Deportivo Unión Criptanense. Después de ocho jornadas donde el triunfo se escapaba, el Club Criptanense pudo celebrar los tres puntos frente al Membrilla. Y, además, del mejor modo posible, junto a su afición. El equipo dirigido por Alberto Monto recibía el pasado domingo la visita del Membrilla Club de Fútbol, uno de los rivales más en forma en estas últimas semanas. No obstante, los locales supieron plantear un duelo muy serio e irse al descanso con ventaja de 1 a 0, gracias al tanto anotado por José Manuel Lara en el minuto 42. Pero los Membrilleros no bajaron los brazos y en el arranque de la segunda mitad igualaba la contienda por medio de Nieto. Minuto 55, 1 a 1, y todo por decidir en un tramo final de partido en el que José Manuel Mingujón hacía saltar de alegría a la afición que se daba cita en el Estadio Agustín de la Fuente, marcando en el minuto 72 el que acabaría siendo el definitivo 2 a 1. De esta forma, el club deportivo criptanense regresa a la senda de la victoria y se coloca como décimo segundo clasificado de este grupo 2 en primera autonómica. El tema del gol es el que te va dando las oportunidades o el defender o el atacar, pero sí que es verdad que nos han tenido en varias fases del juego, en la primera parte durante 10 minutos y en la segunda también otros 10-15 minutos, donde nos han podido complicar bastante las cosas. Hemos defendido bien, menos el gol, pero también hemos tenido más ocasiones que ellos. Entonces yo creo que en principio el partido en cuanto al resultado es justo. Nos hace de dar un paso más para pie y medio para la salvación, que es el primer objetivo. Supone un aire fresco para la semana y poder trabajar de cara al siguiente partido. En su próximo compromiso visitará a la Asociación Club Deportivo Fútbol Las Mesas, equipo que se encuentra muy próximo en la tabla. Creo que el planteamiento es muy claro, es ir a por ellos, saber tener la posesión de balón y no tener tantas pérdidas como hemos tenido hoy, pérdidas tras robo y sobre todo, sobre todo, es defender las jugadas, las ABPs, las acciones a balón parado. Hasta aquí el informativo de hoy, que pasen buena tarde y hasta mañana.